Música Multitudinaria movilización de estudiantes y también de docentes que están reclamando por el TEC por el boleto gratuito para estudiantes, docentes y no docentes se concentraron en diferentes puntos y la movilización va a ir hacia el municipio porque quieren alguna intervención del gobierno municipal para que dialoguen con autoridades del gobierno provincial y pueda ser como antes, el boleto gratuito para todos de todas maneras ya se dijo que no va a ser para todos desde el gobierno provincial solamente algunos van a ser los beneficiarios pero todavía no hay novedades y no está listado de los beneficiarios bueno por eso la movilización masiva de los estudiantes están reclamando justamente por el boleto van a ir no solamente hacia el municipio sino también hacia el Consejo Deliberante Música Música ...como el tristemente célebre Benito no está incluida acá y ahora sí vamos a dar pie para la intervención de otros compañeros un impuesto a la minería porque no queremos que se le abra la puerta a la mega minería Música ...de soluciones dijo que el 50% de lo que es el TEC el ya lo paga falta algo que vaya de provincia a nación que él no lo puede solucionar aquí vendríamos en una charla acá que ya tuvimos ya sabemos como es la cosa y eso es lo que está muchas gracias a todos mi nombre es Danisa Dí los estudiantes de todos los niveles secundarios, terciarios y universitarios estamos reunidos en una asamblea de estudiantes autoconvocados en defensa del TEC lo que nosotros pedimos es poder viajar en este momento que no se está solucionando la situación del TEC con el certificado de alumno regular y aún así sostenemos que estos requisitos que están imponiendo desde el gobierno provincial son excluyentes porque no abarcan a todos con el tema del certificado de alumno regular es suficiente con ser estudiante para poder acceder al boleto y no establecer diferencias y en los requisitos se excluye a gente de instituciones privadas se excluye a la gente de los institutos terciarios a la gente de los universitarios y en secundaria también digamos que hubo una restricción por cada nivel y área de la educación y además con el tema de los ingresos del sueldo mínimo vital y móvil Sí, se definió ayer a la mañana la parte de salud y a la 18 se hizo la asamblea de los auxiliares compañeros de familia, compañeros de IPB y otros demás sectores donde estuvieron igual aquí en la carpa se decidió continuar con la retención del servicio si bien algunos compañeros hoy por hoy estarían cobrando y estarían sus saberes se decidió continuar con la retención del servicio porque si estamos hablando de unidad de trabajadores la unidad implica también en la práctica estar todos juntos hasta que cobre el último trabajador Apenas he arribado acá a la ciudad de Comodoro, Río Davia me informan de que existe una problemática en el hospital el cual no tiene agua y el camión como para proveerle el agua no puede pasar atento a que esté instalada la carpa tengo entendido por lo que me dicen ahora me voy a trasladar ahí que la directora ya ha realizado la denuncia correspondiente y estamos a la espera de ver cuál es la resolución judicial con el fin de que se le pueda brindar esto sé que se ha hablado con la gente de la carpa solicitándole que se corran como para que el camión genere el ingreso y los mismos se han negado a realizar esa acción en correr la carpa pero si el camión puede pasar por ahí puede pasar por ahí lejimos a la directora por nota no, pero está bien yo acá tengo las notas yo lo que les pido es si cuando vengan los camiones pueden correr la carpa como para que ingresen los camiones con agua ya se radicó una denuncia todavía no tenemos resolución pero yo como para llegar a un momento de racionalidad que vayamos entendiendo no tengo problema que continúen acá pero que corran la carpa cuando entran los camiones con el fin de que se pueda probar claro, no, van a pasar por acá van a intentar pasar por acá no, van a pasar por ahí ¿por qué? porque dicen que es el único lugar por donde pueden pasar no, si equivocas y por acá pueden pasar pero, caballero van a pasar por ahí porque me están diciendo esto yo lo que no quiero es tener lo que no quiero es tener esto no es un gobierno militar, señor esto es democracia nosotros estamos diciéndole que damos la oportunidad para que en la democracia hablemos no pueden venir a decir yo te obligo a que corran la carpa si nosotros le estamos dando la decisión que pase por acá por allá, por cabinta a mí puede entrar pero, me dicen, me dicen que el camión no puede pasar yo me voy a, yo lo que me voy a yo lo que me voy a quedar es como para que resolvamos esto de la mejor forma yo lo que les pido es si pueden dejar ingresar al camión que ingrese el camión que lleve el agua con posterioridad ustedes arman de nuevo eso se habló y se habló con el... perfecto porque nosotros teníamos nosotros teníamos una nota en la cual decían no, no vamos a correr la carpa entonces por eso venimos a charlar no, le damos la oportunidad que pase por acá porque por acá se puede pasar y llega justo es más, llega más más rápido por acá llega mejor por acá que por ahí porque está el trailer esto lo está manejando defensa civil la verdad que estoy muy feliz de hoy ser comodorense estoy muy contento de representarnos a todos y bueno, hoy estoy representando a la Patagonia pisando fuerte en Buenos Aires en el programa Bekoff que es por Telefe estoy muy contento y bueno, mis expectativas obvio son llegar a la gran final de Bekoff poder representar bien a mi ciudad mostrarles que acá en el sur hay muchos pasteles buenos amateurs y que puedo dar lo mejor y que podemos dar lo mejor también los comodorenses a la gran final ayer contábamos lo que ocurre sobre la colectora de aquí del barrio Porredón en donde las entidades bancarias se han instalado en los últimos tiempos y justamente uno de los motivos por los cuales se trasladaban del centro era por la situación de trámites de incomodidad que existían en la zona céntrica por los lugares de estacionamientos y demás fue una de las alternativas que se buscó para descongestionar el centro sin embargo aquí en lo que es sector de colectoras la situación se hizo mucho más compleja de hecho la cantidad de vehículos que estacionaban sobre este sector que además está prohibido por ordenanza y por la cartelería que es muy clara indicando que es lo que no se puede realizar ha motivado que en las últimas horas los inspectores de tránsito se instalen en esta zona y con la sola presencia de un inspector ya es suficiente para que toda esta zona quede liberada como pueden notar ustedes esto es lo que se puede observar a esta hora de la mañana cuando uno transita por esta zona de colectoras del barrio porredor las entidades bancarias y los vehículos que o los clientes de los bancos que buscan la cercanía para poder realizar algún trámite terminan estacionando muchos metros más alejados de lo que es la puerta de cada entidad para lograr por lo menos un subsidio o una rebaja en el sur de la Patagonia obviamente esto existía pero con el correr del tiempo y la inflación que ha habido en los últimos meses lo hemos ido perdiendo y esto estamos en una desventaja total y obviamente pone en crisis el sector del transporte esta diferenciación la tienen los grandes monopolios del transporte entonces es una doble desventaja para el transportista sureño enfrentar en las tarifas los grandes monopolios y el costo de vida que tenemos en la Patagonia Este anteproyecto ¿dónde lo van a presentar? Esto lo vamos a presentar al diputado nacional Darío Martínez que ya hemos tenido una reunión en Buenos Aires con él como federación en la cual está la iniciativa de llevarlo adelante pero obviamente lo tenemos que impulsar desde la Patagonia desde el sector del transporte y obviamente desde toda la ciudadanía porque al incrementarse el costo del transporte en los fletes esto repercute en los precios y en la calidad de vida que estamos teniendo ¿y ustedes qué porcentaje quieren? o sea en este caso que se les haga un descuenta nosotros vamos a trabajar por lo menos en un 25% en la diferencia del gasoil patagónico esto es a raíz de los números que han realizado el estudio contable que tenemos en la CEPATACA el presidente del banco y el gerente general la idea ya fue empezar a definir ya en detalle los pasos a seguir los lineamientos para avanzar lo más rápido posible con la emisión del bono así que bueno fue una charla muy productiva donde ya ambas ambas partes nos quedamos con trabajo y algunas cuestiones para definir los próximos días y de ahí estuvimos en el ministerio de economía con el ministro Garzoño hablando principalmente de este tema porque como todos saben el bono requiere autorización por parte del gobierno provincial pero aparte hablando de algunos otros temas como la falta de pago de tres cuotas de los 100 millones acorralados en su momento por el temporal para los damnificados y algunas otras cuestiones que están pendientes y también fue una charla de una reunión muy productiva donde hubo un compromiso por parte del ministro y muy buena predisposición para resolver esos temas que planteamos en los próximos días Sí, ayer a última hora a las 11 un poco pasadas las 23 ¿Qué fue lo que ocurrió? Fue en el barrio Amaya en la calle es un calle código no tengo el presente bien la dirección fue un lugar derecho pero no conozco la numeración una persona se hace presente en un local comercial una camisería y almacén intenta que le den cosas sin pagar aparentemente estaba acostumbrado a esto el dueño se niega no quiere abrirle la puerta en un momento le abre la puerta y esta persona le sustrae a la postra le sustrae la víctima le sustrae una caja de hamburguesas sale el dueño cierra la puerta y la víctima y su pareja se quedan afuera intentando agredir tiran piedras en un momento sale una vecina intenta calmarlo porque lo conocían aliempis y cuando estaba esta situación de forcejeo sale el presunto autor del hecho y lo apuñala en el cuello el dueño del comercio el dueño del comercio bueno este conocido en el ámbito era conocido en el ámbito delictivo esta persona el dueño del comercio no 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 la persona la víctima si si la víctima tenía numerosos antecedentes incluso condenatorios bueno ya detuvieron al autor del hecho inmediatamente porque apenas arribó personal policial los testigos los indicaron como el autor y el mismo se reconoció como autor